y oportuna. Escucha Mediodía en ADN. Las noticias del día desde el lugar donde ocurren. Junto a Paula Bravo y Andrés Huerta. Mediodía en ADN. De lunes a viernes a las trece horas. ADN. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. ADN. A-A-D-D-N. Escuchas ADN. Noventa y uno punto siete en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la noventa y uno punto siete. Sandra, mira. Miro. Te cuento. Primer partido. Ya. Chile cinco Italia uno. Toma. En tu cara. Pero estamos hablando de un multiverso. En tu cara. No, no, no. Segundo partido. Tres cero. Ya. España. Dos uno. Hijos. Hijos. Ya, estamos hablando de fútbol. Irlanda al norte. Tres cero. Tres cero. Tres cero. Agárrate Catalina. Siguiente partido Australia. Siete a tres. Francia. Francia. Ahí ya está escrito. Dos a uno. Dos a uno. Y después España de nuevo. Cinco uno. Lo que acabo de mencionar es la campaña de la selección chilena que acaba de ganar el campeonato del primer mundial de fútbol para transplantados. Realizado en Italia. Y tengo frente a mí, lo pueden ver a través de ADN.cl también, a la muralla, Ismael Vera, la muralla, y al goleador y mejor jugador del campeonato, Patricio Lillo Chiquillos. Muchas gracias por estar acá en Radio ADN. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Estamos muy contentos, felices. Él es la muralla. Sí, sí. Feliz por la invitación. Y él es la figura goleador. No le pasa la pelota a nadie, Patricio Lillo. Oye, felicitaciones, chiquillos. Se pasaron medio triunfos. O sea, ya habían triunfado a la vida, me imagino, ¿no? Con el trasplante. Ya nos contarán sus propias historias. Pero ahora, además, formar un equipo de fútbol, convertirse en campeones mundiales, ser los únicos representantes de Latinoamérica. ¿Cómo sus vidas dieron un vuelco tan grande desde el momento en que, me imagino, se enfermaron, tuvieron la necesidad de procurar un órgano? Todo lo que vivieron quedó súper atrás ya. Sí, fue una etapa compleja. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su historia. Tenemos también compañeros que tienen doble trasplante también. Entonces, de por sí hay un sacrificio. Yo particularmente también soy de Coquimbo. Éxale. Es que yo también soy de la región de Coquimbo. Es de La Serena, de la misma región. Es que por esa parte hay un sacrificio de por medio de caer, pararse. Y eso yo creo que en el mundial se vio todo eso. El hecho de que, de hecho, éramos un equipo súper de muy compañeros, de mucha risa, de tener la talla. De hecho, todos los otros países se sorprendían de eso y se nos acercaba a nosotros por eso. Como que éramos súper alegres, teníamos la talla. Entonces, todo eso yo creo que da un plus adicional y nos dio a nosotros para ganar esta Copa Mundial. Patricio, ¿cómo se formó este equipo? ¿Cómo llegaste tú además al equipo? Cuéntanos un poquito, porque estamos hablando de Fútbol 7. El equipo estaba compuesto por 12. El plantel estaba compuesto por 12 jugadores. Sí. Bueno, nosotros pertenecemos al Club Deportistas Transplantados. Y le llegó una invitación a participar al primer mundial de Fútbol 7. Así que, bueno, ahí los muchachos a mí me contactaron por Facebook, que sabían que jugaba contra todo Rodolfo. Y ahí empezamos, pues. Empezamos en enero, en el año anterior. Sí. Sí, en enero. Y empezamos y empezamos a publicar, porque igual empezamos 5. Ya. Y necesitábamos más gente, así que empezamos a publicar por todos lados, a ver si llegaba más gente, en los mismos hospitales, flyers, para que se fueran a probar. Teníamos un staff técnico súper bueno. Así que, y de a poquito fuimos creciendo. Se formó una gran familia, creo yo. Sí. Tenemos un grupo muy lindo y muy fuerte. Y, no, no, feliz. Feliz por todo lo que ha sucedido esta última semana. Y este grupo, muchachos, son jóvenes trasplantados que viven en Chile, viven en distintos lugares, más o menos de qué edades, qué tipo de trasplantes han recibido. Cuéntanos un poco cómo está conformado en esos aspectos el equipo. No, tenemos de todo. O sea, la mayoría, los 11 jugadores, somos de riñón. Y tenemos un trasplantado de hígado. Ya. Bueno, aquí como dice Ismael, Ismael es de Coquimbo. Tenemos jugadores de Quique, del Capi, de Quique, de Ayano Reta. Tenemos jugadores de la quinta región igual, y la otra mayoría de acá de Santiago. Oye, mucha gente responde inmediatamente, Ismael, ¿no? Felicitándolo, digamos, no solo por la consecución del título, sino además por el ejemplo y por lo que cuesta. O sea, ¿cómo ha sido para ti el desarrollo desde el punto de vista además físico, ¿no? El poder entrenar. Ustedes entrenan todas las semanas, se juntan, entrenan acá, entrenan en otros lados. ¿Cómo es eso? Sí, todas las semanas nos juntamos, los días miércoles. Y todo ha sido, obviamente, siempre guiado por la clínica en este caso, en mi caso, la clínica de Ávila. El tema de los doctores, el tema de hacer un seguimiento también a cómo avanzamos, cómo vamos. Pero siempre está ese sueño de chico de ser futbolista. Entonces, el hecho de entrenar, de sentirse bien, de ir al gimnasio también. Por eso es tan importante la donación de órganos, que da una nueva oportunidad de vivir, también de renacer, de hacer cosas distintas, de compartir, quizás, también experiencias distintas. Es que también ese es el llamado que nosotros queremos hacer, es la donación de órganos, que realmente cambia la vida y sabemos que hay harta gente esperando por su trasplante. ¿Cómo fue para ustedes el proceso después del trasplante, chiquillos, para seguir un poco en esa mirada de llamar la atención a ser donantes, no? ¿Cómo se les abrieron nuevos caminos? ¿Cómo les cambió la vida? ¿Cómo fue su proceso de recuperación hasta llegar hoy día a ser deportista? Sí, como dice Ismael, uno vuelve a nacer. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos trasplantados de riñón, nos dializamos tres veces a la semana, cuatro horas conectados a una máquina, purificando la sangre. Así que igual era complicado. Yo iba al colegio, iba primero en la mañana a la diálisis y después de la diálisis me iba al colegio. No, te cambia la vida, cien por ciento. Vuelve a nacer. Es una persona nueva, te devuelve la vitalidad, las ganas, cambia todo. Es un proceso lento, pero súper lindo. Yo creo que es importante la familia y todos los que están al lado tuyo. Es bonito, es un proceso bonito, es doloroso, pero es más lindo cuando la gente se pone en manos en los corazones y empieza a decir, sí, yo quiero ser donante. Porque tenemos a esta gente que está a la espera. Nosotros siempre hablábamos que hay gente en el diálisis, que hay niños que están a la espera y esperemos que esto se masifique para que puedan ellos lograr su cambio de vida. ¿En tu caso, Ismael, cómo fue tu historia? En mi caso, mi hermana fue la... me donó. De hecho, mi hermana vive en Estados Unidos, que fue un poquito más... de hecho fue en pandemia, que fue mucho más... ¿En pandemia? Sí. Que era todo complicado en pandemia. Sí, todo complicado. De hecho, y también un llamado también a ir al médico, yo era un poquito porfiado, es que me llegó un poco de sorpresa. Ya. Tenía 28 años y justo empezó la pandemia, entonces quedé ahí medio como atrapado, digamos. Entonces, mi hermana al tiro se ofreció y es que yo creo que ahí hay... yo creo que es algo impagable que tu hermana me haya donado su riñón y de por día yo creo que va a estar agresivo por ella. Están más conectados que nunca, pues no dicen los hermanos, ahí se conectan a mí de manera especial. Oye, muchachos, y esto de jugar al fútbol, que les da nueva vida, que les ayuda a complementar lo que harán cada uno en su vida particular, ¿no? ¿Cómo llegan a ser parte de una selección, a reunirse después de esta invitación, llegar allá a Europa? Ustedes nos comentaban que llamó mucho la atención que ustedes eran tan unidos, que se llevaban tan bien, pero... ¿Qué otras cosas más allá del triunfo, no? Que somos campeones mundiales, porque nos subimos todo el carro a la victoria, obvio, sacaron de esta experiencia? Igual no fue fácil. De un principio fue difícil, siempre fue difícil porque, bueno, nosotros igual tenemos nuestros trabajos, igual era complicado trabajar y después ir a entrenar, después llegar a la casa. Aparte que yo igual soy de Puente Alto, hay un saludo a la comuna. Me quedaba lejos porque los entrenamientos eran rencas. Pero yo creo que siempre pusimos algo todos de nosotros y teníamos la convicción que íbamos a llegar. Y se dio, se dio, se nos dio, gracias a Dios, se nos dio llegar al mundial. Y no, fue una experiencia única, algo muy lindo. Nunca pensé vivir algo tan lindo. Como te comentaba, nosotros éramos la alegría, lo que dice Ismael, llegábamos con música. Bueno, allá ellos no, ninguno llegaba con parlante, nosotros llegábamos con parlante, música. Era puro milico, nosotros... No, nosotros era pura cumbia, alegría, así que la barra de ellos se unía a la de nosotros, no hacían barra nosotros, no, no, era increíble. ¿Cómo en esa instancia cuentan un poquito el campeonato? ¿Dónde jugaron? ¿En qué localidad, digamos? ¿Cada cuánto tiempo jugaban? No sé, algo del certamen. Jugamos en Italia a una hora de Bologna, que se llama Serbia. Es como una parte más vacacional que llegamos. Y ahí jugamos todas las... Habían partidos todas las semanas. Mañana, alguna mañana y tarde, pero estaba todo céntrico, o sea, muy bien organizado el hecho de que... Cinco minutos, las canchas, había toda una preparación en el tema de los masajes, por ejemplo, doctores también, en caso de cualquier cosa. Necesitan una... Desde mi ignorancia, pregunto, ¿no? ¿Algún tema médico especial? Nosotros teníamos toda la alarma a las nueve, la hora del remedio. Ah, así que... Esa era la única... La alarma, todo va a tomarse el remedio, todos felices. El remedio, muchachos, ahí aparecía la agüita, el remedio, y seguimos ganando. Buenísimo. Sí, esa era la única. Sí, era lo único, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y la organización me decía, iba público, tú me contabas que era... Sí, sí, igual. Evidentemente... No, había países despreparados que llegaban de todo, dron, incluso hasta el masajista llegaba a un masajista. Con eso te lo digo todo. Así que no, nosotros íbamos justo los doce, con suerte pagábamos los pasajes, que estábamos casi todos en dos, ¿no? Así que... Pero bien, no, fue bien. Vimos alegría, se nos dio. Fuimos con la convicción, sí, siempre. Desde cuando nos juntamos, dijimos, ya, sí. Tenemos equipo. Buenísimo. Y, no, bien. Precisamente eso que contaban las condiciones en las que fueron. Los otros equipos son equipos que ustedes ven tan más organizados, tienen más experiencias, tienen algún tipo de apoyo, no sé. Porque yo no sé si aquí gente del Ministerio del Deporte ya sabrá de su existencia, sabrá de este torneo, ¿qué pasa con el apoyo a ustedes? Bueno, nosotros tratamos de llegar al Ministerio del Deporte. No nos fue bien. Esperemos que ahora sí. Yo creo que esa era la máxima convicción. Siempre dijimos, tenemos que ganar o si no... Sí. No nos van a pescar en ningún lado. Ahora, lo ideal es que los pescaran independientes que ganen. Claro, eso era lo ideal. El Ministerio del Deporte nos escucha también. Don Jaime. Don Jaime, por favor. Acá estamos. En el Pizarro nos referimos al... Que además fue un deportista... De fútbol. Consumado. Sí, no sé. Ahí falta un tema. Chiquillos que son hinchas de algún equipo en particular. Sí, de la Ullo. Salto al tiro. Imagínate. Claro, 10 puntos. Puntero. 10 puntitos. 10 puntos, ventaja. Y dando la alegría a los últimos minutos. La suerte, el campeón dicen por ahí. Dicen por ahí. Dicen por ahí, tú. De Coquimbo, de Coquimbo. De Coquimbo. Sí. Empezó bien Coquimbo, después andó cayendo. Ahí va. Pero es buena campaña. Sí. Igual Serena iba también... La Serena está a punto de subir. Está a punto de subir. Este fin de semana sube. Si no pasa nada raro, se vuelve el clásico. Está bonito. Estamos todos contentos. Sí, la región ahí está repuntando. Nos falta que suba Valle nomás. Nos falta Valle, la hacemos todas. Sí. Oye, muchachos, ¿qué dicen las familias después de esta experiencia para ustedes? Porque las familias silenciosamente en estos casos se las sufren todos junto con ustedes cuando hay que hacer el trasplante y no aparecen los donantes y están en las listas de espera. Después el nerviosismo de la operación. Después el seguir el paso a paso cuando ustedes se recuperan. Me imagino cómo estarán hoy que son deportistas y que son campeones mundiales. No, felices. Yo tuve la oportunidad de viajar con mi esposa, Francesca, y mi hija, Filipa, de un año. Es que también da ese... De hecho fue postraplante. Es que fue toda una experiencia, una motivación adicional porque está tu hija, te está viendo. Son cosas únicas que uno vive y es más sobre todo con mi hija, mi esposa, también apoyando a mi familia. En Serena también es que no, todo ha sido... Después aparte el apoyo familiar, de los amigos, en el trabajo sobre todo que... A mí yo no tengo nada que decir de mi trabajo, que en el año le mando un saludo a Patricio Morales, que es mi jefe. ¿En qué trabajas tú, Bismar? Yo trabajo en Enjoy. Ya. Sí, es que se ha aportado un 7, los permisos, súper consciente también de la enfermedad, que muchas veces uno necesita viajar a Santiago. Yo particularmente me atiendo en la clínica de Ávila. Necesito todos los meses o cada dos meses o dependiendo de alguna situación particular que quizás me siento mal o lo que sea, necesito ese permiso para poder viajar y tomarme los exámenes acá. Que también en la clínica también se ha aportado un 7 en ese sentido, nos apoyan también en el viaje, los doctores también preocupados. Es que nada que decir en ese sentido. ¿Y tú, Pato? No, yo, mi familia feliz, imagínate. Los tenía todos muertos de sueño la semana. Los partidos eran a las 5, 3 de la mañana. Hubo un puro partido que fue como a las 7 de la mañana acá, creo. Y no, no, muertos locos. Mis cachorros, tengo tres. Danilito, Antonella y Agustina, mi Conchito. Y a mi señora, que apañadora full, estuvo ahí con full, muerto de sueño los partidos, después tenía que levantarlo al colegio, así que no. El sombrero, mis papás, mis mamás, bueno, mi papá me donó el riñón a mí, así que un saludo especial para él igual. Me volvió a dar la vida. Y mi familia, que siempre está conmigo. No, feliz, feliz. Tuvimos un recibimiento en el aeropuerto, increíble. Ahí los muchachos, unas pancartas, todo. Muy lindo. En la clínica tuvieron algo también, ¿no? Sí, también ayer. ¿En clínica también o no? Ayer tuvieron. No, somos todos. Dávila lover. Son seis. Bueno, yo igual mando a Sotero del Río. Sí, claro. Aprovechen, por favor. Un siete Sotero del Río. A todos los que hay que nombrar, porque es una iniciativa, como dicen, porque acá el tema de fondo es ese. Además del deporte, evidentemente que ayuda mucho. Además de que ganar. Claro, pero el tema de la instancia de trasplante, de que la gente se convenza, digamos, de insistir con este tema, insistir todo el tiempo que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Sí, no, yo feliz con el grupo médico que tengo, igual en el Sotero. Bien preocupado de mí, la Camila y el Mati y todo. El doctor Edgar Pai, igual. Súper bien. Ahí me vio mi examen y me dijo, ya, está ahí aprobado, muchacho. Quiero la copa. Así que ahí tengo que, se la tengo que llevar. Oye, porque esa es una realidad que desconocemos también ahí y por eso, como dice Cristiana, y el agradecimiento a todos quienes tengan que agradecer nomás, porque efectivamente sabemos de lo difícil que es captar las donaciones, de que haya donantes y que las familias respeten la voluntad de los donantes. Pero poco conocemos con qué pasa después de las personas que han recibido un trasplante, ¿no? ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con los procesos posoperatorios? No sabemos mucho de cómo es ese periodo de la vida de cada uno de ustedes. Sí, en ese sentido, claro. También de región uno, en mi caso, también viajar de Sena a Santiago, porque, bueno, por un tema ahí de nuestro sistema de salud, uno tiene que, lamentablemente no me puedo atender en Sena, me tengo que venir acá a la clínica a poder recibir el tratamiento. Entonces, también tuve la oportunidad también del sistema público, que en su momento también uno tiene que, cuando está en lista de espera, se tiene que tomar la seroteca, y eso se hace solamente en el sistema público. Y también uno ahí también ve otras realidades también, que también falta información, que también está esa esperanza del trasplante, que muchas veces no se toca, que me tocó mucho... Yo estaba convencido que me tenía que trasplantar, pero también no veía esa parte también quizás en otras personas que también estaban quizás en diálisis o en lista de espera, esa esperanza del trasplante. Entonces, me iba con esa sensación media mala, que digamos, y también transmitir, yo también cuando iba, sobre todo a la seroteca, me encontraba con más pacientes, que el trasplante, el trasplante, el trasplante, que comentar a su familia, que... De hecho, también comentar, en este caso a mi hermana también, súper bien, ningún problema. ¿Vida normal? Vida normal, entonces también están esos miedos que quizás a veces, quizás la persona que quiere donar, están esos miedos de que me pasará algo, qué sé yo. Tocaste varios temas, perdón que te interrumpa, porque tocaste el tema del sistema público, privado, tocaste el tema de alguien que es de provincia, que tiene que venir a Santiago para algunos de los tratamientos, ¿no? Sí. Que es una realidad que de pronto la gente puede perfectamente desconocer. Hay un cambio de vida, además del tema médico, enorme, ¿no? No cualquier trabajo te dan permiso, no cualquier oficio te puedes mandar y venir desde los kilómetros que sea. Si estuvieras más lejos sería más complicado todavía. Mucho más complejo, yo creo. Y estoy casi cerca, pero me imagino que van a haber muchos casos que es mucho más lejos, por ejemplo, en Guique. Mimo Rodolfo. Mimo Rodolfo, de Guique. Que claro, usted lo compró. Tiene que venir para Santiago. Entonces, también ahí está ese punto que también es de sacrificios también. Sí, pues por eso es importante conversar estos temas, también visibilizarlos. Me imagino que ustedes no soñaban con llegar al momento en el que están viviendo hoy día, ¿no? Cuando estaban enfermos, cuando decían ahí estaban preocupados, porque no sabían si, como había una persona que a lo mejor estaba igual en la misma espera que ustedes. No, claro, es difícil, es difícil ese momento, se te cae el mundo. Porque ya, imagínate, uno que yo era bueno para el agua y yo no podía tomar agua, no podía comer plátano, me tenía que cuidar de todo. Estar conectado a una máquina, siempre fui bueno para hacer deporte, fútbol. Y te cambia la vida, es otra vida. ¿Pero hoy día tiene muchas limitaciones? No, no, hoy vida normal. Maravilloso. Vida normal, tomando mis remedios que corresponden, tus exámenes de rutina y no, vida normal. Entrenan, me contaban una vez a la semana, ¿no? Se juntan acá, una vez a la semana. Yo creo que yo soy el más juguito pelota del plantel, sí, yo juego martes, miércoles, sábado, domingo, así que no. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Se coordinan? ¿Se juntan acá? ¿Dónde entrenan? ¿Tienen algún espacio? Ahora nos prestaron en el complejo acá de Renca, el estadio municipal, tiene una canchita al lado como de baby pasto sintético. Así que ahí nos dieron la facilidad de entrenar. Así que igual, bien agradecido. Ojalá que ahora podamos optar a otra cancha con las dimensiones correctas. Igual el club médico no ha ayudado. Hicimos unos partidos igual ahí, con las medidas que corresponden. Es deportista también. Hicimos un partido también ahí, como a beneficio también, sí. Eso es decir, ojalá ahora sí vaya habiendo más facilidades, más posibilidades de mejorar su capacidad de entrenamiento, de tener más condiciones, lugares en los que puedan entrenar, porque probablemente aquí en adelante vayan a venir otros torneos, vaya mucha más gente, a lo mejor querer sumarse también a esta iniciativa. ¿Cómo los ubican, chiquillos? ¿Tienen algún Instagram, alguna red social? De todo nomás. Sí, ahí en Instagram deportistas están plantados, ahí para que nos sigan también. Eso es importante, el tema del apoyo, que tenemos las ganas. El otro año tenemos que ir sí o sí a Alemania. ¿A defender el título? No, no, no. El 2026, el próximo mundial. Ahí están viendo si en España o Alemania. En Alemania están los juegos como limpios, digamos, de trasplantados. Es que ahí van todas las categorías, digamos, del deporte, de trasplantados. Bueno, ustedes, deportistas trasplantados, ahí participan gente de diferentes deportes. ¿Cómo lo pueden hacer una persona que no está escuchando y que efectivamente tuvo un tramplante, qué sé yo, para contactarse a través de las redes, para poder participar? Claro. A través de las redes siempre dejan un mesajito ahí a deportistas trasplantados y se van a comunicar al tiro con ellos. Y de whatsapp y coordinan todo. Tenemos hasta disciplina. Sí. No, señor Cacho. Sí, sí. Bueno, nosotros somos todos. Deportistas trasplantados, ahí los ubica, para que los apoyen y para que puedan estar presentes en Alemania el próximo año. Y se viene en Instagram la arroja trasplantada. La arroja trasplantada. Sí, pues, ahí avisen el tiro. Sí, también. Y como anécdota, yo tengo ahí, mi esposa me dijo, y mal te escribí para poder jugar la pelota a Santiago, en Deportivos Trasplantados. Y yo la miré y dije, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues. Entonces, que ahí también está, que la familia también incentiva ahí a los trasplantados, que se muevan, que hay que hacer deporte, que hay que... Y ahora campeón en el mundo. ¿Qué se parece? Mira. Y que le hagan caso a la señora, así es lo más sano. Claro, son buenos por todos. Si fueran de Curicó, no estarían completos. Así que, muchas gracias por estar acá, Ismael. Felicitaciones, qué orgullo. A todo el equipo, a todo el equipo, muchas gracias. Muy linda historia, muy buena onda, además, los chiquillos. Así que, abrazo grande y abrazo a la familia, porque lo están ahí acompañando. Sí, mi familia está aquí a la vuelta en el vehículo. Voy al tiro. Las luces, está haciendo el medio. Está guay con el Machampereira. También para todo el equipo, para todo el equipo también. No, y al equipo igual, que sigamos con las mismas ganas. Al Capi, no nos rete tanto, pues, Capi. Tenemos un grupo súper lindo, así que, un abrazo a todos. Gracias, Cristina. Sí, ojalá se sumen más personas. Felicitaciones, muchachos, qué orgullo. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Sandra Ceballos y Cristiana.